...en el bañil y lo va a montar el tremendo veneno de este fatal. Vamos a ver la número uno, sí señor. Terminando de montar el enlazo de los ondes de arobar. ¡No! ¡Es el último enredo de los tiempos de la... ...en el bañil, lo dejó de la fuerza unida! ¡Le ganó el ganó el ganador! ¡Y esto se acerde a todos los misteriosos perdidos de el peor! ¡Y esto se llama El Toro Negro y viene del rancho Tierra Caliente de Fernando Duques y de mi compa José López El Borrado, sí señor! ¡Pancho Bonilla de Veracruz viene por el centro de Duques! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Pancho! ¡No nos ha dado cuenta! ¡Cuenta de los tiempos de la mano! ¡La cuenta, Manuela, aprieta de abajo! ¡Pancho, que no nos cuenta! ¡Le mando adentro! ¡En el pensáculo se va! ¡De toda la cara! ¡No se ve! ¡Y usted se va a ayudar! ¡No! ¡No se ve que la Nichto se va a ayudar! ¡No se ve la juan, no se ve! ¡Vale la Juana! ¡Ajá! ¡Vale por el чуть del Lore! ¡Tu viento, viento Jalento! ¡Sí señor press! Acá no lo tengo Bonito Se va del problema Se va del problema Quintenuno Quintenuno Esa caridad política Ah, se va del problema Quintenuno Muy bueno Se está ririendo el duende ¿Está listo? ¿Quién es el de los abogantes? Muchachos de la banda Eso pidió el jinete y eso le va a tocar la banda Allá arriba en el escenario Y el de los abogantes de Chiri Allá arriba está pidiendo vuelta Salió el Chiri Y salió el duende Se cayó Se cayó el duende Con el asalto Un par de las Un par de las Ahora, ahora, ahora Ahora el sangre Con el corazón en la mano Llevo la de la pierna, pierna Todo listo Cuarto, cuarto, fuerte Se preparó los niños por todos los abogados Abriendo el trato Y la mano Por los abogados Cuarto, 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 cuarto ¡Aquí lo de los abogados! ¡Eeeeh! 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 ¡Eso se puede! ¡Eso se puede! ¡Eso se puede! ¡Vamos a ver al niño de la balanza del Tito! ¡Eso se puede! 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 ¡Con el corazón en la mano! ¡Le echo las manos al viento! Viene 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 Corte de Villajuares Otro pilotazo eh Se va a poner buenisimo Este agarrón de ganaderias Y agarrón de cronistas Si señor Aquí lo van a ver en vivo El Rancho del Paraíso Vuelve 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 Cinturas Aprietanos Les ahí está en la ring eso, eso! vamos a piderla hijo le está ganando, le está ganando apriéntelo bonito hijo apriéntelo, apriéntelo sí señor, es tuyo es tuyo negro, dentro 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 vete amigo, vete vivo le pego arriba, le pego arriba le pego arriba, sí señor venga los cabezales, venga los cabezales divamente, no lo voy a enredar hijo no lo voy a enredar no lo voy a enredar Búscale bajar al tono, búscale bajar al tono, állate, búscale bajar al tono, sí señor. ¡Eso! ¡Que sueña, que sueña, que sueña la producción! ¿Y qué son quieres? Se la dedica el público de todo corazón y a su querida esposa dice el hombre. Ahí está el niño de Caracuero, Juan Juan Hernández. El ópera debe de ser positiva, el miedo se queda en casa, ¡fuerza! ¡Garra este niño! ¡Ay, Dios mío, niño, 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 ¡corre! ¡Corre el niño! ¡Aquí es marido, buenísima, en el año! ¡Cómo bonito! ¡No es un jugo para ganar el niño! ¡Está listo! ¡Listo! ¡Que le llevo a su bonito, del potrillo! ¡Ahí le va a la yegua, el chonjo con el sombrero! ¡Está listo! ¡Ahí le va a la yegua, Miguel me pide puerta! ¡Y ahí sale el comando de la pachuca de la yegua, se cayó! ¡Ábreme la franja y que se vaya todo! ¡Vamos a ver ese retorgo que marca la tierra del caribeo racional! ¡Todo listo! ¡Todo listo, señoras y señores! ¡Listo el toro, listo el guineano! ¡Se va a ser de un aspero! ¡Se va a ser de un aspero! ¡No está ganando! ¡Fuerda, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerda! ¡Garra ese mijo! ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va! ¡Aga la vuelta! ¡Garra ese grillo! ¡Lenta de cintura! ¡Sí, señor! ¡El equilibrio! ¡El equilibrio! ¡Eso! ¡El grillo! ¡El grillo! ¡El grillo! ¡Arriba! ¡Por lo que ha metido el grillo! ¡Aga la vuelta! ¡No está! ¡Le está cayendo! ¡El infuente! ¡Garra! ¡El infuente! ¡El grillo! ¡No está poniendo quieto! ¡Le está metiendo la cintura! ¡Sí, señor! ¡Así! ¡Apliega! ¡El abismo! ¡Así la baja! ¡El abismo! ¡No abismo! ¡El abismo! ¡No abismo! ¡Aga! ¡De la presentación! ¡Aga! ¡De la presentación! ¡Aga la patada! El son de los enanos ¡Arriba Pichátaro! ¡No trae el son de los enanos! ¡Arriba Pichátaro! ¡No se ha oído hoy! ¡Y le trae el son de los enanos! ¡Le va a meter la mano a la flaca! ¡Le va a meter la mano a la flaca! ¡Agrante la flaca! ¡Aquí hay algo bonito! ¡Se lo puede meter a los secoles! ¡Le fue la flaca! ¡No le pudo meter la izquierda! ¡Le fue el de Oaxaca! ¡No le pudo meter la mano a la flaca!